Hoy es un día bastante triste, me río por no llorar gente, pero bueno espero que lo que me ha pasado os sirva para vosotros, para que no cometáis el error que he cometido yo y es que hoy he perdido mi Master Ball, literalmente, no he podido usar, se ha usado, es que es algo extraño lo que me ha pasado con la Master Ball pero bueno, por culpa de la Go Plus, ¿vale? Por culpa de la Go Plus he perdido mi Master Ball, ¿qué ha pasado David? Tranquilos, porque obviamente al usar mi Master Ball lo he grabado, no iba a no grabar mi Master Ball y es que estaba aquí farmeando tranquilamente con mi incienso diario y me ha salido un bonito Zapdos de Galar y he dicho, ostras, ya ha llegado el momento de tener un ave de Galar que no tengo ninguna Bueno, os enseño el vídeo, mirad el vídeo y ahora hablamos Dicen que la Master Ball está para gastarla, ¿no? Tengo por aquí un Zapdos de Galar, no tengo ni una sola ave de Galar y estoy cansado de no tener ninguna sola ave de Galar y la Master Ball está para gastarla Seguro que vienen luego en Raids legendarias y todo el rollo, pero bueno, es lo que hay Gente, vamos a usar al fin la Master Ball en Pokémon GO Ya toca, yo creo que volverán a dar otra Master Ball y solo se puede tener una, así que también hay que gastarla, ¿no? Vamos a lanzar, se ven ahí la super animación, ya no hay vuelta atrás, amigos Ya no hay vuelta atrás No me lo digas que la pulsera me lo había pillado, no me lo puedo creer La pulsera le había dado ya ese Zapdos y no lo ha capturado Vale, ¿me ha gastado ahora la Master Ball? He gastado una Master Ball ahora sin querer Feilazo del siglo Pues ahí lo habéis podido ver No sabía yo que iba a pasar, la verdad no, no había leído nada de que podía pasar si la Go Plus ya había dándole a un Pokémon Pero tú lanzas, porque yo me ha pasado muchas veces de que la Go Plus ya lo ha cazado Pero yo no sé si lo ha cazado o no la Go Plus Si le ha dado o no la Go Plus, mejor dicho, porque hay 3-4 Pokémon Y no siempre veo cuál ha cogido la Go Plus O si he llegado a tiempo o no antes de que lo coja la Go Plus Entonces tiro la Poké Ball, entonces el Pokémon sale de la Poké Ball y huye Pero en este caso, con la Master Ball Ya habéis visto que no llega a saltar la animación No llega a capturarse y luego huir Directamente la Master Ball se queda pensando Y acaba, y da error, y ya está He intentado coger otro Pokémon Y ya habéis visto ahí que no tenía la Master Ball ¿Vale? No tenía la Master Ball F Master Ball, amigos Día triste, día triste No sé si esta vez le habré dado o no Con la Go Plus Pero bueno, otro intento Otra Master Ball Porque sí, obviamente, amigos, era fake No me ha gastado la Master Ball antes ¿Vale? Está bien hecho en ese sentido el juego ¿Vale? Y si tiras una Master Ball y se pone que aún no había huido No se llega a tirar, no pierdes la bola ¿Vale? He reiniciado el juego y ya está Vamos a ver si esta vez funciona Si esta vez me dejan gastar la Master Ball en el Molten Me han salido dos casi seguidos Entre Zaptos y Molten Y esta vez, ¿qué? ¿Se vuelve a buguear? ¿Se ha vuelto a buguear? No me lo puedo creer Se ha vuelto Le ha dado otra vez la pulsera ¡Le ha dado otra vez la pulsera! Y no lo ha atrapado Me ha perdido dos la pulsera ¿Por qué voy con la pulsera? Go Plus, ¿qué estás haciendo? Molten Molten Ha huido Y por aquí abajo tendremos el Zaptos que ha huido Ahí está, Zaptos ha huido Lo más importante ahora es Tengo la Master Ball una vez más Bueno, pues no la tengo Toca reiniciar el juego otra vez Y a ver si a la segunda tampoco la he perdido Pues ya estamos Ya he reiniciado el Pokémon GO Vamos a pinchar, por ejemplo, este Yanma Y vamos a ver si tenemos la más Sí, tenemos la Master Ball No la hemos perdido Aunque de primeras parecía que la había perdido Hasta que no reinicias el juego No te la he devuelto Y no solo me he filiado una vez Sino que me he filiado dos veces en cinco minutos No puedo ser más desastre, de verdad Ponerme en comentarios ¿Cuántos os habéis comido el baiteo que os he hecho en este vídeo? Pido perdón por si alguien Pido perdón a quien le haya molestado el vídeo con el baiteo De que he perdido mi Master Ball Ya habéis visto con el segundo Moltres de Galar Que de verdad esto no lo he hecho a propósito Ha salido completamente natural El uno, haber perdido la Master Ball Dos, haber recuperado la Master Ball O sea, yo no sabía que eso pasaba, ¿vale? No tenía ni idea Y ya que me ha salido así de natural Le he dicho, voy a hacer un vídeo divertido con todos vosotros Y lo peor es que después me ha salido el Moltres Y os he podido enseñar cómo tirar la Master Ball Y cómo volver a perderla y cómo recuperarla A través de ese Moltres Aún así, no sé yo si me la jugaría otra vez Pero bueno, ha estado muy, muy divertido Pero ponerme en comentarios cuántos os lo habéis creído Cuántos habéis dicho Madre mía, David ha perdido la Master Ball David, yo me la creí David, me la creí ¿Por qué me has hecho esto? Tranquilos, no vais a perder la Master Ball Si la lanzáis por error A un Pokémon que ya ha capturado previamente la Cow Plus Esa es la buena noticia, gente La buena noticia es Uno, que no he perdido mi Master Ball Aunque eso a lo mejor te da igual Pero la segunda, la más importante Es que tranquilos Si tiras la Master Ball sin querer A un Pokémon que estabas capturando con la Cow Plus No lo vas a perder Está bien hecho el sistema Bien Niantic Bien Niantic, la verdad Y ahora tengo la última pregunta aprovechando aquí Gente, si me sale un Moltres de Galar Un Moltres, un Zapdos, un Articulo Un Ave de Galar Y no lo ha capturado la Cow Plus ¿Creéis que es buena idea gastar la Master Ball? Yo la estaba gastando de verdad Pensaba que no la había capturado la Cow Plus El Moltres sí que lo tenía más claro que le había dado Pero Zapdos pensaba que no la había dado Porque habían muchos Pokémon alrededor Y digo, ojalá no la haya dado Zapdos Bueno, pues sí, le había dado Zapdos la Cow Plus Y no la ha capturado F en el chat, dos Aves perdidas Pero bueno, ¿qué pensáis? ¿Gastaríais vosotros la Master Ball en esa Ave de Galar? Si no tenéis ninguna y estáis como yo Es que yo tengo claro que la Master Ball La mejor forma de usarla para mi gusto Es en un 100% de Raid legendario Y estés en la última bola Antes de que te escapes el 100% legendario Le tiras Master Ball Yo creo que esa es la mejor opción Pero yo ya tengo muchos legendarios Se me da bastante bien atrapar legendarios Y no hay forma con las Aves de Galar Ya lo habéis visto Ni piándolos yo con Ultra Ball y Dorada O dándole la Go Plus A ver si la Go Plus me da suerte Tampoco Entonces, si me sale otra Ave de Galar Sea la que sea Probablemente le tiraré la tercera Y última Master Ball A la tercera va la vencida, amigos A la tercera va la vencida Yo creo que a la tercera se atrama Pero ponedme en comentarios Qué opináis de todo esto Pido perdón si a alguien le ha molestado Y si te lo has pasado bien Y te ha gustado un poquito la bromita Pues deja un pedazo de like al vídeo Para apoyarlo Que tengáis suerte Y ponedme también en qué habéis gastado vosotros Si le habéis gastado ya la Master Ball Y ojalá pronto nos saquen una nueva Master Ball En Pokémon GO Así podremos gastar ya la primera Tranquilamente para pillar la segunda Dejar ese like Suscribiros Y activar la campanita Para más vídeos de Pokémon GO Y directos Y nos vemos en el próximo Vídeo Y nos vemos en el próximo